Estoy seguro, dice el embajador Swing, que todos ustedes querrán que le dé a Grasa Machel una calurosa palabra de agradecimiento por esta introducción que nos ha hecho el tema. Así ha marcado, en efecto, la temática que nos va a ocupar, planteando todos los elementos a los que vamos a borrar. La señora Machel ha tratado esos temas, como por ejemplo, tenemos que cambiar la perspectiva de negativa a positiva. Ha dicho que tenemos que aprender a gestionar mejor todo lo que es la diversidad cultural, religiosa, racial, etcétera, para que nos vaya mejor. Y ha hablado de todo ello con pasión. Nos decía también que esa gestión va a ser muy difícil, pero que hay que asumirla. Hablaba del vínculo entre la migración y el desarrollo. La migración se trata definitiva de eso, del desarrollo. Hablaba también de la movilidad humana. Concepto moderno que ya no queda tan bien encuadrado en el vocablo migración. También decía que la migración sur-sur es tan importante como la que va del sur al norte. Hablaba de la importancia también de abordar la diáspora para que contribuya al bienestar de las políticas y de la sociedad de origen y de destino. Hablaba del valor, de la calidad de la migración. Y quizás lo más importante, nos hablaba también de la prioridad de salvaguardar y respetar la dignidad humana. Muchísimas gracias. Desde luego no podría haber pedido nada mejor que la charla que usted nos ha mostrado aquí. Muchísimas gracias. De nuevo, otra salva de aplausos, por favor. Aplausos. Muchísimas gracias. Excelencia. Hemos llegado al final de esta primera parte de la tema que nos ocupa en el orden del día. A continuación, pasamos al panel. A continuación, pasamos al panel. Gracias. stay here and move over. What's over here? Are you happy now with these? Yeah, I don't know what happened. 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 I don't know. I don't know what happened. 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 el apoyo de los miembros de las Naciones Unidas a todos los temas relacionados con la migración. En el SPF, el Comité Permanente, en junio de 2015, trataremos más la cuestión. Además, la OIM ya está muy preparada para poder aplicar los aspectos migratorios en la Agenda Postera 2015. Tenemos un registro de 470 lugares en muchísimos países, más de 150 países con la pericia adecuada, con también la capacidad operativa para establecer esta estructura sobre el terreno. Un 90% de nuestro personal está desplazado por todo el mundo. Queremos tener estos equipos de países para poder, como digo, propagar nuestra causa. No solo tenemos una pericia técnica, sino que también estamos bien indicados para poder ayudar a muchos participantes en esta Agenda Postera 2015. Me refiero a la tasa de mortalidad. Me refiero a la reducción de las epidemias. Me refiero también a la escolarización en la enseñanza primaria. Tenemos la estrategia y la atención adecuada. Así podemos llegar a toda la comunidad para que entiendan bien la importancia de la migración. Por último, junto con nuestros aliados, iniciaremos toda una serie de iniciativas de defensa de nuestra causa con el sector privado, la sociedad de las ONG, y así podremos también tratar el tema de la migración. Queremos colaborar con el Foro Mundial para el Desarrollo y la Migración y el GMG desde esa perspectiva. Paso a continuación a presentarles nuestros ponentes. Nos complace muchísimo contar con Peter Sutherland, el representante especial del secretario general sobre la migración y el desarrollo. Bueno, lamentablemente no ha podido estar aquí con nosotros, también porque ha tenido problemas también en el aeropuerto de Heathrow, pero está con vínculo audio y video aquí. Para nosotros es un honor que al menos de esta forma haya podido estar con nosotros. Si me lo permiten, voy a comenzar hablando de usted, Peter.